Vamos a recorrer todo el país con vacunatorios móviles para poder vacunar a todas las personas que están en esos lugares. Son más de 300 pueblos que vamos a estar haciendo a partir del 24 de mayo con la vacuna de Pfizer y vamos a estar yendo desde la dirección departamental de salud de cada departamento, en conjunto con las intendencias, en conjunto con ACE y las mutualistas para poder acercar la vacuna a todas las personas que aún no han podido acceder a la misma. Hemos estimado en todos los departamentos esa cantidad de población, más de 150.000 personas, a la cual vamos a ir a buscar, vamos a ir a vacunar y vamos a estar acercando la vacunación a través de vacunatorios móviles. Estamos armando los equipos, estamos con los vacunadores que estamos utilizando en los departamentos, más otros más que estaremos contratando y estaremos solicitando también a los prestadores y todos los recursos que sean necesarios para esta iniciativa la vamos a estar poniendo a disposición porque lo importante es poder vacunar a la gente lo más rápido posible. Por otra parte, Satyán explicó que desde el 18 de mayo se pondrá a disposición otro auto vacunatorio, esta vez en el Prado, en acuerdo con la Asociación Rural del Uruguay y con las mutualistas. Con lo cual damos acceso a la vacunación a muchas personas que no son autoválidas, que necesitan de un automóvil para poder trasladarse y vacunarse, que no pueden acceder al vacunatorio por sus propios medios. Es muy importante esto porque hemos detectado personas que están en su hogar, que es muy difícil acercarse mediante métodos tradicionales, por lo cual es necesario tener un sistema de este tipo para poder vacunarse. Estamos replicando el sistema que se hace en el aeropuerto con la vacuna de Sinovac y en ese sentido estamos anunciando y lanzando el vacunatorio con la vacuna de Pfizer para personas mayores de 70 años, para embarazadas, para personas con comorbilidades y todos aquellos a los que fue asignado esta vacuna. Es importante que la persona se agende seleccionando la opción de auto vacunatorio Prado para que se le pueda otorgar cupo allí. Y es importante también destacar que al auto vacunatorio se puede ir en auto o se puede ir a pie porque también tiene las capacidades como para vacunar como si fuera un vacunatorio común. Lo importante de esto también es resaltar que a través de un convenio con las mutualistas se puede acceder a un traslado en ambulancia por un costo que será estipulado para poder acceder a las personas que necesiten un traslado especializado. Esto es para poder acceder a esta población y es un paso más que estamos dando en el Plan Nacional de Vacunación. Etapa a etapa hemos ido alcanzando y abarcando a la mayoría de la población.